¡Habla mayor! ¡Otras palabras de barcos! ¡A la Atlántida! ¡Iversión y maravilloso! ¡No, espera! ¡A la orden! ¡Yopafuá! ¡La escotilla! ¡Ah! ¡Cállala! Razón número 10 por la que nos encanta Pato Aventuras El Súper Submarino Bueno, al mando de que estoy yo ¿La sierra giratoria? ¿Cáñoles de sonido? ¡No! ¿Misiles de hiperdensidad y energía cero coma para atravesar un cati? Lo siento, ninguna de esas cosas existe Esta es tu primera expedición, así que Ponte cómodo y observa a un viejo profesional a una distancia segura ¿Y con qué va equipado este submarino? ¡Cinturones! ¡Muy bueno! ¿Cuál será el próximo destino del Súper Submarino? ¡Fato Aventuras! ¡El Disney Channel! ¡Fato Aventuras! ¡Fato Aventuras! ¡Fato Aventuras! ¡F останjas! ¡Gracias!